¡Suscríbete al canal! 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 La destruye sueños A ver Uy, cuidadito, eh, chicos Venga, está la área, está aquí Su puta madre, macho Venga, aquí, en pareja No, no, cuidado, chicos Yo diría de iros Tú pulsea, tú pulsea, aprovecha ahí Que está Arianbot Bueno, yo creo que ya no, pero da igual Que si me ha aprovechado, ¿no? Con cuidadito No me fío, no me fío Un puto pelo, que no vaya a seguir Intenta hacer ahora contra el jungla Me ha dado un culo bonito Ay, hijos de putas Ha matado, en serio, su puta madre Coño, los de voz que avisen, hostias Que avisen de que Creo que se podrían estar haciendo el dragón Dejándome pispar, estaba ya mi painas Qué big fail, Dios El big fail Bueno, no pasa ni media chis Vale, yo creo que me puedo quedar el blue Vamos a quedar en ese blue No le vas a acudir sin nada No sé mi zargo, yo creo que no lo han robado Ahí está, ahí está Mi blue, mi lusito Así Ahí, ahí Vamos a... Podemos banquear top Es que top Es que malfite Me aguanta un huevo Pero por otra parte es Akari Que mete un huevo Y tiene tres saltitos y esa mierda Así ahora suba No puse Siempre que vayáis jungla Decid que vais antes de ir, ¿vale? Aunque os estéis haciendo la jungla Avisad de que vais a ir Porque entonces el... Al que le vas a limpiar Puede decir Vale, pues dejo de pusear Que puse el otro Así aprovecho tal Ya sabéis Nuestras mecánicas y estrategias Esas y mierda A ver Estoy yendo, ¿eh, loco? Hay un puto comín Hay un puto comín Hay un puto loco Podríamos meternos Vamos a activarnos la ulti Ahí está Bueno Hostias Les mete hasta la cocina, loco Hasta la cocina Hasta la cocina Eh, pues salió bien Dentro que cabe Vamos a farmar Ya que estamos Vamos a aprovecharnos un poco, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Su puta madre La de mi, tío El del puto mid Joder, no creí que subieran tan rápido Bueno, no pasa nada, joder No pasa nada, hostia Son cosas de la vida Son cosas que pasan Vámonos ya, base Porque cuando antes tengamos el devorador Que la verdad es que me podía haber ido hace rato Pero no me he querido ir Porque sería así de chulo Cuando antes os podíais el devorador mejor Porque antes conseguí las cargas Así que Es que soy un chico muy listo A ver, vas a pillarnos El piquito Que es lo más caro El coño, los pinks no, hostia Y un pink, chicos Lo que siempre os digo Comprad un pink que es tan gratis Que son baratos, hostias Baratos y para toda la familia, joder Pegarlo siempre Vamos a ponerle plata Salúdame cojones Geroni ¿Qué pasa, Geroni? ¿Cómo estamos, tío? Siento mucho que no haberte saludado antes Pero es que no estoy muy atento al chat Pero bueno Aún así Más o menos voy mirando de vez en cuando Hostia, Enzo ¿Qué pasa, Enzo? ¿Cómo estamos, loco? Ahí te he visto ¿Cuántos somos? ¿Cuánto me estoy escribiendo? ¿Cuántos espectadores sois? Que es que el puto móvil no se me actualiza Y tengo que cerrar el stream y abrirlo Para que se me actualice Porque pierdo tiempo Y tengo que estar concentrado Estamos en pink A ver dónde ponemos al pink Este es un sitio estratégico Mira, me encanta este ¡Uh! Mira, goling Mira, no viene puta madre el bicho este Con el devorador siempre intentad Estar muy atentos a los bichos de arriba estos Porque están rotos Vale, el pinkito Hostias, macho Joder, su puta madre, loco Pobrecito, tío Le están haciendo un puto culamen De la hostia, tío Nos vamos moviendo, chicos Ahí está El movimiento P Chicos, el movimiento P ¡Vamos! Jódete Jodeos zorlas Me mata la parejita De putas Vamos a dar un poquito a torre Ahí está, ahí está Ahí está ese ¿Escucháis eso golpe, no? De Jax Eso es lo que impone de Jax No es el daño que hagan Ni el stun, ni el salto No, no, son Es el sonido de los golpes ¿Esto es una hostia? ¿Es el cabrón? Toma 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 Que da miedo No voy a pulsarle más Pues nada, chicos Nosotros vamos a sacar una doble Así de deface Está bastante guay Está bastante guay Estoy animado, chicos Hoy estoy animado Y es un buen día ¡Eh! ¡Hay un puto coming! Ahora vendrá el Ari Y le hará un objeto Y puesto bonito No tengo que verlo No tengo nada Ten cuidado, loco ¡Hostias! Bot Me están puxados Hay un puto coming Creo que se han dado cuenta De que voy, ¿no? Creo que sí Espero que se han dado cuenta No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Hijo de puta Asco de ulti Puto Saltamos a real ¡Corre! ¡Corre! Ah, gilipollas ¡Hostias, Lalis! ¿Ves? Esto ya no nos... ¡Ja, ja, ja! ¡Piño, miño, enzorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! ¿Qué? ¡Hija de puta! No, 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 no No nos podemos motivar No, chicos ¡Corre! Venga, viene el Ari también Vamos a hacer un culo ahora No tengo mana 65 de mana En serio 65 de mana ¡Hija de puta! Me he movido para atrás ¡Hija de puta! He rápido aparecido ¡Coño! ¡Víctor, tío! ¡Muévete! ¡Cabrón, muévete! ¡Víctor, cabrón! Te quedas ahí en línea, macho ¡Oh, coño! Puse a full ¿Es Víctor con K o Víctor con C? La verdad es que ni puta idea ¡Ah, no! Pues es con K ¿Ves? ¡Me cago en la puta! ¡A la mierda! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Uh! ¡Gincho! Sí, me podría haber pillado botas Pero es que la Guinso Es que está muy rica la Guinso ¡Hostias! Que sube Vas a avisarle Vamos a decirle que sube Poppy Porque es que está subiendo Es que es un canteo Porque están haciendo Snowball Han ido a botar a mí Y ahora ¡Hostias! Estoy yendo Un puto Comín, aguanta Vale, ese flash sobraba Yo creo, ¿no? Yo creo que podía haber Deja por así en flash Bueno, pero pues acá está bien No, Malphite no tenía la última Así que Las, las Toma, que hostias me to Toma, que hostias me to Ya sabéis Kingso con Jax Es obligatorio Por el tema de su pasiva Es que hacen Una silencia acojonante Vamos a No sé si podemos hacer alguna Voy, na, na Vamos a falcir No, nos centramos en farmear Ahí, lo bonito Joder, que bien se farmea con Jax Por favor Si es que se farmea solo Si es que joder Aunque no sepa farmear Mira, mira, mira Me pide un puto minion Vale Me las pirón Gago te mato Pues te quiero Pues... Toma besito Porque me quiere matar Tito bueno Joder, manche Como Que hostias me to Que hostias me to Por favor A ver Ahora sí me gusta Vas a poner aquí un ward Me gusta mucho usar este ward Porque no Uh Mira, justo He hecho bien Sí, esperate un momento, tío Voy a robar el... Joder Dejadme robar el... Déjame ser feliz Ahí, ya voy, ya voy Voy a top I'm puto coming I'm puto coming I'm puto coming Espérate, no Me estás ahuyentando Me estás ahuyentándole Hijo de puta Toma red Anda Dios, el puto red, chaval El red OP Hostia, ese es en it, tío Ese es en it Que no me fío un puto pelo Buena Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a ir a... Vamos a ir a mil Ya, si sé que tienen dos dragones, tío Voy a meter la puta Sí, quizás sí Es que a ver Si fuerais bien en las líneas Puto Es que veis maleta las líneas Joder Hostias Hostias Ese corazón Que me ha rozado el culo Venga tú Venga, sí Un poquito a la mierda ¿Me ayudas? No, no, no Porque se quede el ping Ahí ya No romperán algún día Hostias Hostias Akali, ¿dónde te has metido? Amiga mía ¿Dónde te has metido? No, eso está Bueno Hostias A lo mejor aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Buah, venga tú El corazón de Ari Que se lo hago Venga tú Está la Ari Estás tú que voy Estoy perdiendo aquí tiempo Como es un normal A ver, vamos Vamos a concentrarnos Sale dragón en 4.46 Vamos a conseguir ese dragón Que nos invitamos Como el puto comer Como el puto comer, chicos Vamos a haceros el resito ¿Qué es lo bueno? Que Mid está roto Y todo está roto Ah, hostias Mierda, mira tú Hija de puta Me aroma a mierda Es la zorra Es mierda Puta Ahí venga, estoy yendo Estoy yendo, chicos Venga, venga, venga Estos kills Estos kills Estos kills Estos kills Lo estoy viendo Lo estoy saboreando Lo estoy viendo Vamos 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 a por poti Que se nos va Pues nada Pues nos hacemos el resito Río A ver si podemos Es un poco arriesgado Porque si no se han visto Que tienen ward Y me han visto subir por aquí Pero tampoco está Río Así que me sigue Me salieron La puta A ver Vamos a pillarnos Esto mismo La bota Mercurio Chicos Por el tema del CC Y esas mierdas Que a Jax no le viene nada bien Uy, bot Uy, bot Aguantad Aguantad los de bot Aguanta Aguanta, amigo mío Aguanta 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 que estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo a Inputo Comin Inputo Comin Se la hacemos Se la hacemos Incomin Inputo Comin Seguid, seguid, seguid Seguid dándome Seguid Coña Baitan un poco Baitan chicos Baitan Baitan No, hija de puta Hija de la gran puta Que se fue la visión Pues que hace Espérate que me revientan ahora Chicos Me quedo solo Me quedo solo Me quedo solo Y no puedo saltar ¿Es real? Bueno, al menos a farmear ¿Lo habéis visto o no? Puto, es real, cabrón Estaba así farmeando Hijo puta Cuando yo me he metido, cabrón No te he dejado de pinguear Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esos suscriptores Chicos Esos suscriptores Están jugando Para aquí A ver Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Esto viene bastante bien Pero es que me gustaría Pillarme antes esto Vamos a pillarnos El tema de las cargas Que esto me encanta La joya está Esta está Perdón Pero si estabas Tú Farmeando Mientras Mira Me he distraído Con los Venga O lo cargáis O lo cargáis O lo cargáis Hay puto comido Venga Sé que iban a hacer Hostia, chaval Hostia, loco Hostia, niño Hostia, niño Vamos a mirar Vamos a mirar por aquí A ver si Un blue ¿Qué hace aquí? Un blue Qué bonito Blue Por favor Ven con papi Ven con papi Vamos a hacernos Todos los Hostia, hija de puta Quija de puta Quija de puta Me he ido moviendo Me cago en su puta madre No Cárgatela, cárgatela Por favor Nada Cuidado Que viene aquí la piedra Cuidado Que viene el golem Ahí, ahí Utilizando un minion De puta madre Así se hace Campeón Puto vago Puto vago Qué joda Ala Uh Me curo Curadme minions Juego de la torre Esa no me cura Vale, esto estaba hecho Tendrá que tenía la misma Esa Siento no estar jugando muy bien Chicos Pero es que cuando juego Cuando juego haciendo directo No juego muy concentrado No juego como debería jugar Pero bueno, aún así Siento esta partida La apuesta a salir del todo Eh, dragón sale en 16 Me voy a esperar Hostias Hostias Nuestra amiga la azar Uh En bot Hostias 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 en bot Ven Gary, ven ahora No No Minion Quería saltar un minion Pero es que la Q Tía tiene un 6 segundos De cooldown Ay, pero bueno No pasa nada Chicos Agariz Te espero Te espero Amigo mía Hijo de puta Lo que mete ¿No? Balance ¿Cómo que balance Hija de puta? Si no estás haciendo tú nada La partida es normal Tía Reventando el orto A ver Venga que no llega ya Para el revolver Me encanta este ítem Me encanta este puto ítem Con Jax Nos da muchísima Muchísimo robo de vida En general Pero nos da su opción De hechizo Y robo de vida Con la W Y con la pasiva Es que es un gaste Es demasiado Y ya con la guincha Es que te curas una Es que es demasiado Ya lo veréis ahora chicos Esto es demasiado Esto es por demás Tengo que subir a Jax Es una de las junglas Más rotas ahora Voy a intentar subir A este Jax A nivel 5 Ahora soy el de la partida A lo mejor me he pillado A Jax No sé Por cambiar un poco Ya veré Ya veré Está por aquí Por ahí Está por aquí Joder el puto dragón Otra vez Coño Nos salve a hacer un puto Dragón Hey chicos Espérate Espérate No, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Déjame el... Ay, coño, déjame el fin, que me culo Esto está roto, tío Esto está roto Voy a hacer el... El rechito Encima, no me he puesto la espada, la iba a usar Me ves a mí como un gilipollas dándole al 2 Porque es donde yo siempre me pongo el objeto De uso Y tenía la puti Y me la tomo, pero bueno, toma, ya tomo todas las cargas Perfecto, chicos Minuto 24 todas las cargas, es un poco tarde Lo bueno es tenerlas al minuto 20 Más o menos, si la tenéis antes mejor aún Pero bueno, lo normal suele ser minuto 20 No minuto 24, pero bueno, chicos No vamos a matar como hostias Cuidado Hija de puta el flash Hija de puta el flash Hija de puta el flash, venga Venga tú, putos novios aquí Joder, tiene aquí a 3 novios Y Dios mío He intentado tocarla a un hombro Y pues eso Me han reventado Pues Pues todo culado Joder, loco Ya, tranquilo Ya la dejo a vosotros Joder, macho Tocar a esa ari Y te vienen aquí los 3 novios Y el negro también La hostia Salúdame Punal ¿Qué pasa? Punal ¿Cómo estamos, loco? No, chicos No, chicos 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 Yo lo tendré que tener No tengo que no También es que soy Jax Prefiero el amarillo Sinceramente Pero aún así Tengo una Kali en el otro equipo ¿No? ¿No? Y un Jax Que pone muchos Wards Si es a mí Vamos de exploración Vamos de exploración Toma 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 Ahí está Yo creo que me puedo hacer Hasta balanza No, tanto no Pero casi Dios, que hostia Vamos a dejarse la real Que se lo está haciendo el pobre Da rato feliz ahí ¿Eh? Un grosito Un grosito Pero lo quería yo Vamos a pusear un poco top Vamos a avisar De que vamos a top Ahí está Ah, sí me gusta Jax Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Farmea, puto Farmea Muy bien Que no se te ven ni las manos De lo rápido de Farmea ¿Qué farmeas, cabrón? La gata en radio El genie se le ve las manos Llega un punto en el ¿Qué es que es que? ¿Ves ahí? Un choque, ¿eh? Que no ven nada Toma, toma Vamos Con mucha peña en mí Tendría que pusear Porque es que ahí Ya no hago nada Es que no hago nada No hago nada Estamos solo, Akali Vale, hagas al tepe Ahora sí que me pido Ahora sí que me pido Tampoco iba a hacer nada ahí No, pero no mueras No mueras, Akali Mientras no mueras Todo medianamente Bien 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 Le eché la espadita Le eché la espadita Jodete, puto Y ese pink era mío Mira, esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Esta la pillamos Esta la pillamos Vamos a seguirlo Putos Ay, Dios ¿Qué hacía eso ahí? Hija de puta Hija de la gran puta Ahora me va a ser Y cago en la hostia ¿Por qué hace Flash Víctor? Le ha vendido Pensad que no tenían nada Ni el empuje Ni el corazón Ni una Q Me echas a full Hombre, ahora ya no va a ser Ahora ya sí tienen Otra vez Ay, Dios mío Esa ulti plus Uy, casi tendría parla Eh, macho Muy mal, eh Muy mal La verdad No, vete Vete porque te va a ir ahora Uno de estos Voy a neglata O alguno de estos Yo te voy a hacer un culoto bonito Vamos a pillarnos la mejor Esta roja De las botas Que es la hostia Hombre, a guardear Guardia Hay varios guardes Ok, claro Si le he puesto yo Hombre, sí Si pone guarda Joder I'm puto coming ¿Qué hace el negro? Esa ulti del negra Por favor ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? El neglata Vamos a saltar a este guard Gracias por el guard Tierra, ¿no será mejor Que lo tenga el pinto Jax? Que lindo Yo creo que sí Yo lo prefiero Yo, de verdad Imagina, porque Meto bastante más Se veía que me estaba viendo A ver, me esperaba a Elis Pero no me esperaba Cala puta Hijos de puta Putos nazis Llame esa skin Y yo creo que lo que se va a hacer Yo creo que está viniendo a mi novia A lo mejor la veis aquí en el streaming también conmigo 12 espectadores 12 espectadores, chicos Venga, chicos Joder Subimos a los 22 Lo estoy viendo Lo sé Sé que podemos llegar Esto nunca me lo he pillado La verdad es que nunca me lo he pillado Nunca me he pillado esta vaina A lo mejor está rota No lo sé La verdad Podemos probar Aunque es que me renta más Mucha no Ay, coño Es que una Malmortius me vendría Puta madre Porque son Elis Ari Me vendría bastante bien Yo creo que me voy a pillar Mejor una Malmortius Porque yo soy el que mete un huevo Pero al que le meten un huevo Dame una tía A ver, yo me puedo meter con la Icon Flash Y Q Y no se lo esperan Pero claro Que no puede ir solo aquí Que estoy todo el rato solo Ahí está Vamos Ese tiene que morir Ralentizamos Perfecto Ahí está Lucian en top Voy a hacerme a dragón Que vayan ellos a defender Yo voy a top Hostias A top a dragón Joder Estaba hilari Pues mírala Flash 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 Meteos 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 Sí Sí Claro Flash Flash Ahí está Ahí está Las buenas hostias Las bonitas hostias De Jax No vamos a base Hostias Zorra Hay una zorra ahí Un momento ¿Qué? 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 Ni putería Escucha que voces de mi casa Ahora viene alguien a hablar Luego os hago Ahora no puedo chicos Ahora estoy con vosotros Cuando termina partida Entonces sal No y el último Flash Lo hice para matar a Liz Porque Liz se me escapaba Por eso mismo Por eso mismo lo hice Porque o hacía Flash O mi Q no llegaba Y entonces iba a escapar Y no Pasaba Nada Eh, está bien Está bien Ya me he hecho Aquela chico Aqueleto Hijo de puta Coño Qué susto Me ha dado el cabrón Me he cagado tú Eh, están en emid Están en emid Buah, chaval Están en emid Pero todos Loco Qué putos tíos Es que van juntos Como putas Tío Qué zorra Loco Van todas juntitas Todas juntitas Tío Está como las tías En el colegio O en el tuto Cuando van al baño Van todas juntas Van 5 o 6 juntas Pues esto es igual Aquí van todas a matar Ya juntitas No, 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 no Que no te pille Te llegas a tunear ahí Estaba más muerto No, no llegó Uh, retirada No, pero A ver Vale, que Lucian se ha quedado rezagado Ahí está, ahí está Ahí está, chicos Chicos, chicos Venid, venid Pero venid Hijos de puta Hijos de puta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Joder El Lucian Les ha costado El Lucian La hostia Macho Yo que he dicho Estuñar esas dos Pero bueno Mi novia dice Que viene ya para acá Ok, perfecto Ok A ver Vale, ahora ya soy Joder Estaba aquí Hazme Paynex Vale, ahora Vale, Morcius Pero de canteo Pero de canteo De esto que se crean Que me van a matar Y plas Se me activa un escudo Y revinto Eh, se están haciendo balón Nadie tiene guarda azul Para guardar eso Sería nadie Tiene guarda azul Es real Por eso no es real Estoy yendo, estoy yendo Agunta campeón We can No está jugando Como maricona No está jugando En el macho Está jugando A lo que tal ¿Qué tal? ¿What? Pero tío Pero que cojones Loco Pero que cojones Tío Yo flipo tío Joder Lo que mete la otra Ha habido un momento En G Que ni les he visto Es un canteo Vamos, no me jodas Hostias Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ahí me quito Hay que activar el corazón Chicos Si nos da el corazón A la mierda Nada Puseamos, puseamos Cari Se nos ajapa Cari Estás tú Seguir a Cari No es que sea muy buena idea Yo puseo Yo puseo Hostias Que está popi también Ya no puseo Ya se me ha quitado la gana Ya se me ha quitado la ganita De puse Con lo feliz que iba a ir Hija de puta Oh, por el culo contigo Hija de la gran Que asco De ulti Por favor Que asco Zorras No podemos hacer esto Pero espera un momento Me voy a hacer esto Para tener la visión esta Que me la hago en un momento Tranquilo chicos Perfecto Vamos a activarla Para minimizar un poco el daño Para que se hace el puto Barón Que lo meto con huevo Mira el salto Ay Si, Lucia No lo vas a robar con eso Good luck Good luck A ver Que nos pillan Bueno, si tenemos Ah, no Te iba a decir Fulbul Los cojones Vamos a pillarnos Es que esto es muy tarde Ya para pillarse Yo creo Vamos a pillarnos AP, AP Medio, medio No Pues no se lo pillan La verdad Es que esto Es que Vamos a pillarnos esto Si vamos a intentar Conseguir cargar rápido Pero es que Es muy tarde para pillarme El estelar Pero es que me encanta El estelar Más helado También podría venir Muy bien Pero no, no, no Prefiero esto Que da bastante daño Y da bastante Y aguanta Combo perfecto Ahí, buena Akali, buena Mientras limpiamos Aquí a la peña Hostia, se estoy lleno Me mata Está aquí Elise No, pero Akali Tiene No Ahora me matará Joder La joder Akali Akali La has liado Pardas La has liado Pardas La has liado Pardísima Akali Guillermo Guillermo Tariki Es la misma partida Debe ser amor Sí Eso seguro Pues esto es a los dos Guillermo Muchas gracias por verlo Así Así me gusta El velo También podría ir bien Eso ahí tiene razón El velo No podría venir Pues de puta madre Es que el estera Tío Así que Daño Vida Es que imagínate La furia de estera Junto con Ginso A tope Y tal Es que es un encanteo Pero claro ¿Qué pasa? Que Es muy difícil Aguantar Por eso Incluso un ángel guardián Estaría de puta madre También ¿Por qué? Porque ya Vale Me matan Porque van a por mí Directo Porque yo reviento Me matan Y que aparezco Y reviento Ojetes Es así Una vez hayan gastado Todas sus mierdas Vuelvo a la vida Y me coma todo Pero bueno Está complicado esto La verdad Está complicado Y ya esta partida Pero está Me mola esta partida Me mola Es divertida Brian Ya ves Brian Cuanto Cuanto tiempo Sin verte por mi canal Ya ves Vamos 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 Que está Elisa Está Elisa En top Si nos metemos Nos metemos Ya Tenemos Un baloncito Yo voy a ir para Nada Con mi equipo No me voy a meter Yo no la gallina No quiere meterse A veces que necesito Vida y esas mierdas Tío Es que el Starga Me vendría bastante bien Incluso Un objetos Full Dunk O algo Porque Por la otra parte Me toca Yo lo que tengo que hacer Creo que Tengo que hacer Como los adices Tío Entrar justo al final Y hacerme una penta Y ya está Y ya tirar yo solito Por lo que me meto Claro El primero Claro El quito de habilidades Del stun y eso Espérate que como tengo Una última alfite Macho Vamos a ver las putas estrellas Chicos Putas Las abuelitas Coño Eso lo he hecho Para que entremos Cuidado Es que más el corazón Lo habéis visto ¿No? Ahí está Ahí está Ahora intentamos hacer Espera Ahí el flash Hija de puta Se nos dejó Y se nos volvió a escapar Tu puta madre loca Es tan difícil Ay Hay que salvar al Realty Tú no te escapas Cabrón Uy Qué buena la han hecho Tío Hija de puta Pongo ¿Qué zorra? ¿Para que rompan El nivel? Pues mira Esa es lo que te digo Vamos a Pushear Ahora Yo puseo Yo puse Da igual No han entendido ¿Qué es eso? Ya que han muerto En parte A ver No lo han hecho mal Pero vale No se han roto ni Nibi Pero es que han muerto Todos ellos Si lo hacemos bien Además tenemos Dos dragones Ya sabéis Que con el segundo dragón Tiremos torres Mucho más rápido Ya sabéis Que lo cambiaron El último parche Creo que fue Nada Aquí va la pasiva La puta El puto Jax Qué asco da Hijo de puta Mancha ¿Ves? Han salido perdiendo ellos Casi Incluso Perfecto Chicos Buenísima Chocadla Chicos Vamos Ahí Hostia Habéis visto ¿No habéis visto? Hostia Un pincito Para mí Para la hucha Vamos a robar Aquí el red Rápidamente Y nos piramos Hostia Nos piramos ¿Te imaginas que ahora venga? Es que no me fío Anda, yo también Podría haber puesto Agual aquí Saltado Pero bueno Igual Cosas de mancos A ver Bueno Es que me piro Está estúpido Iba a pushear esto Pero no Hay más Joder Tienen un guardi también Me hagas Su puta madre Loco Me piro ya Ahora que tengan aquí Un guardi Ya flipo Dios mío A ver Vamos a pillarnos la poti Ya tenemos la full La full Bueno Pues ahora No sé Ahora si sabemos Si veo Cambio de Pero no mueras Tío Víctor No sé Qué coño Hacías en mí Tío Toma puntos Suspensivos Que te has ganado Te has ganado Unos puntos Suspensivos Tío Te has ganado Unos puntos Suspensivos De Agopek Que eso sí Que joden Vamos 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 Tiene que morir Tiene que morir Hija de puta Que no muere Chorra No La ulti Hija de la gran puta La mierda La abeja esta sola Qué asco Da la ulti De la cabrona esta Vamos Llego yo ahí Por aumentar Para dar de hostias Vamos Me quiero curar Me quiero curar Me stuneamos Perfecto No puedo hacer más Joder Es que no puedo hacer más Tío Es que es imposible Toma Jódete Popi Eso Minion Mira 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 la cara De agonía Mira Manda bien Por culo Toma Jódete Lo único que hay Hemos muerto Demasiado No hay Me dedica a nadie Habéis visto El puto Jazz ¿No? Que no tengo Nada De Ser Mi armadura Ni pollas Ni mirad Lo que he aguantado Se nos activa Encima El ester Tío Y Aumenta tu tamaño Ya me he hecho aquí Un minio gigante Pues nada Va Vamos chicos Vámonos Átomos Joder La verdad es que La partida está muy jodida Pero bueno Yo no puedo hacer más Yo creo que no lo he hecho mal Víctor Tío En serio Víctor Macho Víctor Cabrón Uy Cabrón Víctor Tío Estás ahí Que no Esta no es tu partida Cabrón Toma A ver Que pasa ratito Como estamos Saludos Ya se están haciendo barón Pero que quieres que hagas Pues lo único que puedo hacer Ahora es Un dragón Lo único que puedo hacer No, no, no Vete a Cari ¿Dónde vas? Bueno, hombre Si lo puedes robar Si puedes conseguir robarlo Pero vamos Es lo mejor que podía hacer Se han hecho barón Se lo iban a hacer igualmente Así que al menos Una con dragón Chicos Era una u otra Vas a hacer una cosa ¿Vale? Vas a hacer una cosa Vas a Vas a probar una cosa Vas a hacer Vas a pillar A ser el puto guardián ¿Vale? Para joderos un poco más ¿Vale? Pues si me pillan ahora con el corazón Esa mierda Es que aunque me maten Me tengo que caer Ahí está el dash Estaba claro Clarísimo Nada, si no me deis nada Chuparla Parla Chicos Bueno, bien Les hemos hecho un poco para atrás Hay que aguantar Hay que aguantar Que tienen barón Así que están por todos lados Están por todos los putos lados Nada, chicos Lo siento mucho Pero me da que esta partida Es que no Olvídate Venid todos Vamos, chicos Todos juntos Vai Estuneada Ah, te jodes Zorra Es que no tengo maná, tío No me puedo creer Que se me ha ido el maná Tan rápido, tío Es acojonante Te amo No me jodas Se me ha ido el maná Que flipas Vamos ¿Dónde están todas las hostias? Nada, chicos No podemos hacer nada Ha sido buena partida Ha estado bastante divertida A mí al menos me ha gustado Ha sido derrota Pero son de estas partidas Con que sea derrota Dices Me rentan Así que nada, chicos ¿Quiénes son las hostias? ¡Gracias!